Un saludo muy especial a todos mis compañeros y al señor docente. Mi nombre es Felipe Restrepo y el día de hoy vengo a presentarles el trabajo acerca de sistemas de carga y de transporte para el curso de Explotación, Operación y Transporte de Reservas Mineras. Para diseñar el sistema de carga y de transporte de minerales se deben tener en cuenta diferentes factores para que éste sea eficaz y rentable. Uno de los aspectos principales es la maquinaria y equipos a utilizar, con cada una de sus especificaciones, teniendo en cuenta consumo de combustible, capacidad y tiempos. Sistema de carga y transporte para una producción anual de 180.000 m3 de minerales. Equipos de carga y transporte en minería a cielo abierto. Uno de los equipos más importantes que utilizaría para cumplir con la producción es el cargador frontal que tiene en la parte de adelante una especie de cucharón gigante. Estos son utilizados para cargar camiones, transportar materiales en distancias cortas, compactar tierra y para excavaciones, el cual tiene una capacidad aproximada de 11.5 m3 y con una velocidad de desplazamiento de 20 km por hora. El ciclo de trabajo del cargador consiste en cargar el cucharón, recorrido hacia el camión, descargar del material el camión, regresión y recorrido hasta la parte de cargue y finalmente el tiempo de ciclo es variable, teniendo en cuenta la experiencia del conductor, el material que se está cargando y el tamaño del cargador. Aunque el equipo tenga ventajas y desventajas, es uno de los más eficientes. La siguiente máquina que considero importante para cumplir con la producción es la excavadora, la cual es utilizada para arrancar material y para cargar vehículos de transporte. Tiene desplazamiento en orugas lo que le proporciona mayor estabilidad. Es utilizada en suelos de difícil acceso y la pala es de gran tamaño, con una capacidad de 1 m3 lo que la hace más eficiente. El ciclo de trabajo de la excavadora consiste en arrancar el material, cargarlo hasta el vehículo de transporte, descargarlo y volver al punto de inicio. En comparación de ventajas y desventajas, son muchas más las ventajas, por eso es un equipo muy eficiente. La otra máquina que considero complementa este sistema es el Dumper, el cual sirve para cargar, transportar y descargar material. Este permite cargar gran cantidad de material pero en distancias cortas. Tiene una capacidad aproximada de 35 m3 y una velocidad máxima de 67 km por hora. Su ciclo de trabajo consiste en cargar, transportar y descargar el material, y en el descargue se deben tener precauciones para evitar algún daño. Entre las ventajas de utilizar el Dumper se destaca la capacidad para moverse en terrenos muy difíciles. Continuando con la minería subterránea, uno de los principales equipos que utilizaría para el sistema de carga y transporte es el Malacate, el cual cumple con las tres funciones de carga, acarreo y transporte del material. Su capacidad es de 10 toneladas a través del enganche de varios vagones. Su ciclo de trabajo consiste principalmente en arrastrar cargas en los túneles de la minería subterránea, a través de un sistema de varios vehículos unidos, para posteriormente realizar la descarga en otro lugar. Entre las ventajas del Malacate tenemos que tiene gran capacidad de cargue y arrastre de material. Puede ser eléctrico, que son mucho más económicos y sencillos de utilizar. Reduce costos y como desventaja, es que son muy lentos por la cantidad de carga que transporta. Y para complementar, el otro equipo que utilizaría son los vagones, que van unidos en un sistema y son arrastrados por el mismo Malacate. Estos vagones tienen capacidades de cargas variadas y son muy eficientes y de bajo costo, lo que permite un mejor rendimiento y beneficios a la minería. Cumple el mismo ciclo de trabajo descrito anteriormente con el Malacate. Aunque en algunas partes los empujan manualmente, pero sería más demorado el proceso. Entre sus ventajas encontramos que son económicos y no afectan al medio ambiente. Para complementar este sistema subterráneo, le agregaría las bandas transportadoras. Su ciclo de trabajo consiste en cargar el material en los túneles y transportarlos hacia afuera para su descarga, y posteriormente retornar a continuar su ciclo. Entre las ventajas principales tenemos la gran distancia que puede recorrer, pero una desventaja sería también que estas distancias solo pueden ser en rectas. Luego de realizar arduamente el sistema de carga y transporte, teniendo en cuenta la minería a cielo abierto y subterráneo, puedo concluir lo siguiente. Primero, cada equipo tiene características diferentes y acordes al tipo de minería a emplear. Segundo, cada máquina tiene sus ventajas y desventajas, pero se deben escoger las que menos costos generen a la empresa y las que más beneficios aporten. Y tercero, el sistema de carga y transporte es necesario para el desarrollo de la actividad minera. Esto sería todo para mi trabajo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.